Bienvenidos a un capítulo más de las tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y regenerar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida, sobre todo con el tema tan importante que es hoy, el miedo. Y para esto tengo un invitado muy querido que admiro mucho, Mario Guerra, psicoterapeuta, tanatólogo, conferencista internacional, escritor, que imparte conferencias en radio, en televisión. He escrito millones de libros súper interesantes que han sanado relaciones humanas, empresas, porque también es coach. Así que bienvenido, querido. Muchas gracias, querida Nathalie. Encantado de estar aquí contigo el día de hoy y con todo tu auditorio. Gracias. Pues ahorita es un tema que me encanta, que es el otro lado del miedo, ¿no? El miedo. Hablaste ahorita que conversamos, ¿cómo le dijiste? ¿Que el miedo no tiene audiencia? Le hacen falta relaciones públicas. Yo creo que alguien debería dedicarse a eso, porque el miedo es algo que nos han enseñado dos cosas, ¿no? Que no deberíamos sentirlo, porque si lo sentimos somos débiles y cobardes, y que al miedo hay que vencerlo y derrotarlo. Lo cual a mí no me gustaría hacerlo, porque lo que tenemos que entender es que el miedo es como un guardián que nos protege de lo que es peligroso. Aquí el problema es que haya aprendido que ciertas cosas que no son peligrosas nos asustan, y ahí es donde empezamos a tener una mala relación con el miedo. Desde niños, ¿no? Cuando le decimos a un niño, ándale, aviéntate al agua, no tengas miedo, no pasa nada. Ahí yo diría, a ver, momento, ¿cómo que no pasa nada? Sí puede pasar algo. ¿Por qué no? Mejor lugar de decirle no tengas miedo es enseñarle a nadar, enseñarle a tener precaución, enseñarle la manera de arrojarse al agua, y no nada más no tengas miedo. Porque el problema es, ok, ya me dijiste que no tenga miedo. El problema es que lo sigo teniendo. Y no porque me lo digas, mágicamente se va a ir. Porque el miedo es una emoción, pero no es cualquier emoción. Es la emoción de supervivencia. Gracias a él, no nos arriesgamos a cosas que pueden poner en peligro nuestra vida, por ejemplo. Entonces, ¿es una emoción con la que nacemos? Claro, claro. Es una de las... No importa la teoría de las emociones, está en una de las emociones primarias, una de las cinco emociones primarias, junto con la alegría, con la tristeza, con el enojo, el desagrado y el miedo. Pero como digo, el miedo es de las más fuertes porque es la de supervivencia. Gracias a él, no bajamos una escalera con los ojos cerrados. Y sabemos perfecto que cuando perdemos el miedo, si lo perdiéramos, hacemos cosas muy arriesgadas. Por ejemplo, una persona que ha bebido mucho alcohol, de pronto puede decir, a mí no me pasa nada, yo manejo mejor borracho, yo puedo treparme por las escaleras sin ver y sabemos que eso lamentablemente ocasiona hasta la pérdida de vidas humanas. Y el miedo se siente, ¿no? Desde el intestino, en las vísceras, ¿hasta dónde sano el miedo? Porque de repente se huele ya terror, pánico, parálisis. Claro. Mira, el miedo, como todas las emociones, se manifiestan en el teatro del cuerpo. El cuerpo, así es como las emociones se hacen presentes. Se nos pone la piel chinita, sentimos el corazón que late, nos sudan las manos. Entonces, esas son las señales que te dice, oye, aquí puede haber algo peligroso. Evalúalo y toma acción. Toma acción para huir, para defenderte o para adaptarte temporalmente en lo que el peligro pasa en un momento dado. Claro, lo malo es que dejáramos que el miedo se haga cargo de nuestra vida, que ahí es donde se vuelve terror, de ahí donde el miedo va a tomar decisiones por nosotros, que a lo mejor nos van a limitar de las cosas que queremos conseguir. Yo siempre uso la metáfora del miedo como un copiloto y nosotros como el piloto en un auto de rally. Ya saben que en los rallies el carro va por a todas partes, va por desiertos, va por selvas, va por vados, por ríos, por donde sea. El piloto es el que lleva el volante, los controles, y que lleva la vista al frente. Pero el copiloto tiene un papel muy importante. Él lleva el mapa, va atento a la temperatura, a la presión del aceite, al nivel de combustible, y le va diciendo al conductor, mira, allá adelante va a haber un río, adelante vienen las curvas, ten cuidado porque viene la arena. Y entonces el piloto puede mantenerse centrado en el camino porque sabe que el copiloto se está haciendo cargo de las cosas que pueden ser riesgosas. Ahora imaginemos esto, que yo diga, como yo no puedo con esto, mejor cierro los ojos y que el copiloto maneje, pero sin cambiar de lugar. El copiloto se va a estirar y como pueda va a tratar y vamos a tener un accidente. Y tampoco quiero andar aventando al copiloto diciéndole, ay, ¿sabes qué? Ya me molestó que me estés diciendo, yo sé cómo, no te necesito, y darle una patada y bajarlo del carro. Porque entonces ahí también yo voy a tener que hacerme cargo de demasiadas cosas y también puedo tener un accidente. Entonces, el miedo no está hecho para manejar nuestra vida. Está hecho para acompañarnos, para hacer una distinción fundamental, y que esto deberíamos aprenderlo desde niños, Natalie. La diferencia entre lo que asusta y lo que es peligroso, como dije hace un rato. Hay muchas cosas que son peligrosas y no nos asustan. Por ejemplo, un niño pequeño puede pensar en meter un objeto metálico adentro de un tomacorriente porque no sabe que eso es peligroso, porque no le asusta, pero es muy peligroso hacerlo. Y hay personas que pueden tener mucho miedo, por ejemplo, a subirse a la montaña rusa, en el cual el peligro es más relativo, o viajar en avión, pueden estar asustados, pero eso no resulta tan peligroso en un momento dado. Entonces, esta distinción fundamental, ¿qué siento? ¿Nada más siento miedo y lo que tengo enfrente no es peligroso? ¿O el miedo que siento es porque me está avisando que eso puede ponerme en riesgo de alguna manera? ¿Y cómo se empieza a trabajar esto desde niños, envolver un miedo que yo digo sano? Porque yo tengo un nieto de dos años, y el otro día le digo, vamos a ir al barco pirata, y me hace miedo. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿ya sabe la emoción a los dos años? Y le dije, no, mi amor, es un barco de juego, vamos a jugar. Entonces, ¿ya me entiendes? Pero ya empiezan a asociarlo. Claro, hacerles la aclaración, esto es del reino de la fantasía, esto es de la realidad. Ahí no es peligroso, no es no tengas miedo. Mira, vamos a ir, entiendo que te asustes, pero no es peligroso. No es peligroso porque yo nunca te llevaría a algo conscientemente que fuera peligroso para ti. Pero siempre preguntarle, ¿qué es lo que te asusta? Mira, hace poco una persona en un taller me dice, fíjate Mario que tengo mucho miedo de que un día me vaya a dar un infarto. Y le pregunto, ¿y te ha dado alguna vez un infarto? No, no, pero tengo miedo. Oye, ¿alguien de tu familia? No, nunca a nadie le ha dado que yo conozca y en mi familia no tenemos esa predisposición. Le digo, entonces, ¿qué es lo que te asusta? Pues eso, que me vaya a dar un infarto en cualquier momento. Y lejos de decirle, ay, mira, no te asustes si nunca has tenido antecedentes y esto, pues tu miedo es imaginario y déjalo volar. No, le digo, mira, si yo también pensara que a cada momento de mi vida me puede dar un infarto, yo estaría tan asustado como tú. El problema no es el miedo, el problema es lo que provoca el miedo. Y entonces validamos. Si yo le pregunto al niño pequeño, oye, ¿qué te da miedo del barco pirata? Y entonces que me diga, es que me da mucho miedo que los piratas salgan del barco y me secuestren o me lleven con ellos, ah, bueno, si yo pensara que voy a ir a un barco donde unos piratas me van a secuestrar y me van a llevar, yo también tendría mucho miedo. La cuestión es que eso no va a pasar acá, porque es de fantasía. Y siendo de fantasía, pues eso no va a ocurrir. Es así empezamos a enseñarles la distinción entre lo que asusta y es peligroso, pero siempre validando el miedo, como la oscuridad. ¿A qué le tienes miedo a la oscuridad? Es que tengo miedo que en la oscuridad salgan cosas terroríficas. Ah, no, pues cualquiera que piense que en la oscuridad van a salir cosas terroríficas, claro que tiene miedo. La cuestión es que no, que no necesariamente, y quizá lo terrorífico de la oscuridad es poderte tropezar con algo que no veas, caerte y lastimarte, y para eso hay que tener precaución. Esa distinción es fundamental. ¿Qué es lo que asusta? ¿Qué es lo que es realmente peligroso? Ahora, Mario, también tiene que ver con esta fantasía catastrófica que hacemos acerca del sufrimiento. Ejemplo, cuando yo trabajo con los pacientes, ¿no? Tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a que me dé cáncer, tengo miedo a divorciarme. No tanto es el hecho de enfermarme, sino es a lo que imagino viviría ante la enfermedad, ¿no? Cuando ves esa imagen catastrófica de falta de poder para enfrentar la enfermedad o falta de poder para enfrentar el divorcio, te ves chiquito, te ves... Porque no nos han enseñado a entender que el sufrimiento es pasajero, ¿no? Y que nos revolcamos en el sufrimiento con nuestra fantasía catastrófica que hacemos enorme. Mira, el 95% de nuestros miedos o más son aprendidos, no son naturales. Tenemos realmente miedo a muy poquitas cosas de manera natural y las demás las aprendimos de alguna forma. Yo puedo entender que si uno piensa que le van a pasar cosas catastróficas, pues evidentemente uno tiene miedo. Porque uno expande. El miedo lo que hace es expandir el peligro para que lo veas con más claridad. Aquí la cuestión es darnos cuenta verdaderamente cómo esa persona aprendió a tenerle miedo a esas cosas porque oyó historias, porque alguien de la familia, porque tiene este miedo al sufrimiento. Y sobre todo dijiste una cosa bien importante, a la impotencia, al no poder hacer. Mucha gente cree que para contrarrestar el miedo lo que hay que tener es valor. Y no necesariamente. Porque a veces no tenemos el valor. No. Para contrarrestar el miedo, lo que hay que tener es confianza. La confianza de que venga lo que venga, algo voy a poder hacer. Así sea adaptarme a la situación. Vamos a pensar, y lo dijiste muy bien, la mayoría de nuestros miedos o situaciones que pasamos tienden a ser temporales. La propia pandemia no va a durar eternamente y porque no ha habido pandemia que dure eternamente. Situaciones de salud, situaciones financieras, situaciones de relaciones, que a veces parece que nunca van a terminar y acaban de una forma u otra por resolverse. Pero hay otras que no. Hay otras que sí van a desencadenar, lamentablemente, como en una enfermedad terminal, en situaciones verdaderamente graves. Bueno, pues aún con esas, algo voy a poder hacer, así sea adaptarme, así sea aprovechar el tiempo que tenga de vida para poder ir haciendo cosas que quiera hacer, ir dejando cosas lo mejor resueltas que se puedan, algo voy a poder hacer. Así sea mitigar el dolor, así sea mitigar el sufrimiento. Cuando sabemos que algo voy a poder hacer, por ejemplo, si pierdo dinero porque hice una mala inversión o porque me estafaron. Bueno, ok, perdí ese dinero, aprendí que no debo confiar tan fácilmente o que debo poner más candados a mis inversiones, pero esto no va a ser lo que me va a tirar porque sé que puedo hacer algo por recuperar. Yo sé que no voy a recuperar lo perdido, pero voy a volver a generar otra vez un capital para poder reponer aquello que ya no está. Que si no se hubiera perdido aquello, tendría dos veces más. Es verdad, pero aquello ya se perdió y tengo que asumir eso también. Porque si yo digo nada voy a poder hacer, si me enfermo me voy a morir, si me da cáncer, ¿qué voy a hacer? Si hago esto, ¿qué me va a pasar? Es como si de verdad fuéramos como pequeños T-Rex, o como pequeños fetos, que no tenemos manitas y no podemos hacer nada. No, algo puedo hacer. Así sea meter las manos cuando me voy cayendo. A lo mejor no puedo evitar caerme, pero lo que puedo evitar es lastimarme aún más si trato de caer, pues no de cara, ¿verdad?, contra el pavimento, sino metiendo las manos. Sí, sí me voy a raspar, sí me voy a lastimar, pero no voy a acabar con mi vida. Entonces, eso, la confianza, la confianza de que algo podría hacer, a lo mejor no exactamente lo que quiera, pero siempre algo se puede hacer para mitigar, para amortiguar, a veces para evitar, otras veces reparar, como bien lo dijiste al inicio con las tres R's, y otras veces para adaptarnos, para adaptarnos a realidades que a veces no podemos cambiar. Lo que hicimos en la pandemia, nos adaptamos temporalmente a una situación que no podíamos cambiar porque hacer eso nos permitió que hubiera un mañana, que es hoy, para poder seguir disfrutando de la vida. Es muy importante lo que dijiste. Entonces, es desarrollar estas respuestas hábiles, como la palabra responsabilidad, que no es responsibility, es respuesta hábil. ¿Cómo salgo de esa impotencia, sintiéndome poderoso con habilidades para poder enfrentar diferentes situaciones ante mis miedos? Por ejemplo, miedo que se me dice, mamá, tengo miedo que me secuestren. Yo no puedo negar esa posibilidad, porque muchas veces la queremos negar. No, hija, no pienses en eso. Eso no te va a pasar. Tengo miedo a enfermarme, mamá. Y eso bloquea el miedo o lo reprime más, y no lo resuelve. En cambio, si te enfermas o si te pasa esto, puedes hacer esto, esto. Dale un universo de infinitas posibilidades para que se sienta poderosa ante esto. Exacto. Y es poder decir, mira, si tenemos precauciones, si comemos sano, por ejemplo, si hacemos ejercicio, si llevamos una dieta saludable, eso no nos garantiza la salud eterna, pero disminuye las probabilidades de ciertas enfermedades, de ciertas patologías. En cambio, si llevamos una vida sedentaria, si llevamos una alimentación desordenada o desequilibrada, si no atendemos nuestra hidratación, nuestro sueño, nuestra vida social también, que es importante con amigos y familia, pues evidentemente estamos más expuestos a toda clase de riesgos. Igual que si salimos a la calle solitaria en una noche oscura, en un barrio poco recomendable, pues estamos más expuestos a que nos vayan a saltar en un momento dado, que si guardamos ciertas precauciones, que no nos garantizan que no nos va a pasar nada, pero disminuyen las probabilidades. ¿No es cierto? Entonces, finalmente, ese tipo de situaciones nos puede devolver este poder. Ahora, tú hablabas de esto, ¿no? De sentirse empoderado, de sentirse poderoso. ¿Pero qué es el poder? Uno se imagina a una persona poderosa, una persona que desafía el miedo, que se le para enfrente y le dice al propio miedo, no te tengo miedo y tú no me asustas. Yo creo que eso es un error. Una persona poderosa, en la definición contemporánea de poder, porque es el poder, pensemos en el poder no desde el que es superior y aplasta, sino el poder desde el que puede, el poder es el arte de transformar lo posible en realidad. Entonces, una persona poderosa es aquella que dice, voy a lograr esto y lo logra. Voy a evitar aquello y lo evita razonablemente. Una persona poderosa es la que dice, ya decidí que voy a llevar una vida más saludable, que voy a llevar una vida más equilibrada, que voy a dormir mejor, que no voy a trabajar tanto al momento de desgastarme y drenarme y no tener tiempo para convivir con las personas que quiero. No. Lo que quiero hacer es transformar esas posibilidades de una vida más equilibrada en realidad. Eso es una persona poderosa, no la que tiene su dinero en el banco, una cuenta hinchada, pero que no sabe ni para qué se usa, que cree que es para atesorarse y no para disfrutarse. Por ejemplo, el poderoso sabe para qué son las cosas y sabe la dosis adecuada de poder ejercerlas. Sí, y que a veces tiene que desarrollar poderes como la sabiduría, como la paciencia, que es lo que vivimos, por ejemplo, en la pandemia. Ahora, ¿hay miedos universales? Por ejemplo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al dolor. Mira, hasta donde sabemos, como te dije, más del 95% de nuestros miedos son aprendidos. El miedo al fracaso y el miedo al rechazo, vamos a llamarlos como unos miedos secundarios. Los miedos que compartimos todos y que a veces aprendimos a no temerles, cuando vamos a decirlo, son los miedos evolutivos. Todos tenemos miedo a caernos de grandes alturas y eso lo sabemos que hasta los bebés. Si tú dejas un bebé gateando en una mesa, se han hecho experimentos, por ejemplo, poner a bebés a gatear sobre grandes mesas de cristal donde ven que hay una mesa, pero luego hay un vacío, es un vacío visual, pero es un gran cristal que se sigue gateando, no se caen, los bebés se detienen, se detienen y se van para atrás, no se quedan gateando hacia el vacío. Entonces tenemos miedo a caer de grandes alturas. Tenemos miedo naturalmente a los ruidos fuertes repentinos. ¿Por qué a los ruidos fuertes repentinos? Porque un ruido fuerte repentino puede ser desde que íbamos caminando en la sabana africana y se puede venir un árbol abajo y ese ruido fuerte repentino nos hace brincar hasta que un depredador pueda salir y nos pueda cazar cuando el crujir de las hojas. Entonces hemos evolucionado para tenerle miedo a esos ruidos fuertes repentinos. Por eso a veces hasta cuando revienta un globo rápidamente cerramos los ojos y saltamos, aunque sepamos que estamos en una fiesta infantil porque es ese miedo evolutivo a los ruidos fuertes repentinos. Tenemos miedo también de manera natural a los objetos que se acercan a nosotros a gran velocidad y es lo mismo por los depredadores o porque un objeto pueda caer. Por eso a veces hasta cuando nos hacemos así de broma la mano, que le pones así a la mano y dices ¡Ay, mira cómo parpadeas! Ya sabes que la persona no te va a pegar pero seguimos teniendo miedo y seguimos cerrando los ojos aunque nos los hagan 20 veces y tenemos que hacer un esfuerzo para decir ¡Mira cómo no tengo miedo! Y sí, lo hacemos pero ya no estamos viendo la mano sino nada más tratamos de contener el parpadeo porque no sea que se le pase la mano y nos pueda lastimar. Y luego tenemos también de manera natural y evolutiva miedos a las serpientes y a las arañas porque los dos seres pueden ser venenosos para el ser humano. Ahora, aquellas personas personas que se dedican al paracaidismo o al parapente que ya no le tienen miedo a las alturas personas que trabajan con fuegos artificiales personas que manejan vehículos de Fórmula 1 a gran velocidad y personas que pueden domesticar arañas y serpientes y tenerlos como mascotas es que ya aprendieron a no tenerle miedo ya aprendieron a seleccionar qué tipo de araña ¿verdad? Bueno, cualquiera puede tener de mascota una tarántula pero ya quiero ver que tengan de mascota una araña violinista el conocimiento cualquiera podría tener una boa como mascota si lo quieren ver así pero no una coralillo que es muy venenosa obviamente una persona que va a limpiar vidrios en un edificio que limpia cristales sabe que además de un andamio tiene arneces de seguridad entonces es decir la confianza que desarrollamos en nuestras habilidades en los mecanismos de seguridad en los sistemas alternos que nos protegen es lo que nos hace aprender a no tener miedo hasta cómo tomar la araña o la serpiente en un momento dado aquellas personas que trabajan con veneno de serpientes saben cómo tomarla cómo agarrarla cómo extraer el veneno para crear antídotos porque ya aprendieron entonces el miedo se va con la confianza yo ya sé manejar una serpiente ya sé manipularla y ya sé qué poder hacer para evitar que me vaya a picar a mí a inyectar ese veneno que me vaya a morder e inyectar ese veneno entonces fuera de esos miedos que llamémosle evolutivos todos los demás miedos de alguna forma son aprendidos por ejemplo ya los miedos sociales cuando empezamos a vivir en comunidades pues ya el miedo al rechazo ¿por qué el miedo al rechazo? porque el rechazo es la exclusión del grupo y cuando empezamos a formar grupos sociales si éramos expulsados del grupo no podíamos sobrevivir y nos daba ese miedo era un miedo como a la muerte si me expulsan de la aldea pues voy a ser sujeto a depredadores voy a ser sujeto a enfermedades no voy a poder casar con mi grupo y me voy a morir de hambre entonces ese miedo al rechazo pues hoy en nuestra vida urbana ya no tenemos mucho miedo a que nos echen fuera de la aldea pero nos da mucho miedo el que dirán el que me vean como una persona de poco valor el que me vean como una persona no muy inteligente porque es el mismo miedo que teníamos originalmente a la exclusión a no formar parte del grupo y al ser expulsados o no queridos y por lo tanto estar en riesgo de no sobrevivir y también epigenéticos hay miedos no hablados desde la abuela bisabuela que dicen que son tres cuatro generaciones como miedo a la carencia de lo que vivieron epigenéticamente nos pasaron a nivel desde celular sí, sí se vio por ejemplo con hijos hijas de personas que habían estado por ejemplo en el holocausto como habían desarrollado miedos a situaciones que ellos no habían vivido y que ni siquiera les habían contado sino desde muy pequeñitos empezaron a desarrollar este tipo de temores entonces efectivamente puede haber temores epigenéticos que son esta combinación entre la herencia que tenemos más los factores ambientales que van influyendo en nosotros y que de alguna manera siguen estudiando cómo influyen en nosotros por ejemplo personas que han tenido padres ansiosos pues también desarrollan ansiedad muy temprano parece ser que hay cosas que se van heredando por allá que se van a ir investigando conforme pasa el tiempo y evolución esto de la genética y la neurociencia ahora yo tengo miedo por ejemplo de hablar en público por ejemplo de hacer el ridículo pero me lanzo lo hago con el miedo y el ruido el nudo de la garganta y hay gente que no puede que de plano lo paraliza y lo inhabilita y es gente que podría hablar y compartir cómo ayudar a esta gente a vencer esos miedos es que tienen que darse cuenta que realmente no le tienen miedo a hablar en público que lo que tienen miedo es a las consecuencias imaginadas que va a dar a hablar en público se van a reír se van a burlar no voy a ser interesante no voy a ser entretenido se me va a olvidar lo voy a hacer mal es decir es todo el temor catastrofista de eso bueno pero para eso hay que tener confianza a ver si se me olvida qué hago ah pues voy a llevar unas notas acá voy a llevar mis láminas allá si veo que la gente se está durmiendo qué hago ah pues entonces cambio el tono de voz cuento una anécdota personal voy preparado con algo la confianza volvemos a la confianza sí sí no lo vas a hacer bien a la primera probablemente pero vas a ir mejorando te vas a dar cuenta cuáles son tus áreas de oportunidad cuál es tu talón de Aquiles y sobre eso puedes trabajar y se reconoce a mí me han dicho ay Mario yo quisiera ser como tú y hay que preguntar ¿no? como yo como ¿no? hay que ver cómo me imagina la gente que soy también eso es cierto pues así como eres tú que eres tan seguro que hablas en el radio y que hablas en los medios y no te da miedo y yo les digo ¿y cómo sabes que no me da? ¿cómo sabes que antes de una entrevista o de estar en un podcast no hay una voz que me pasa por la cabeza y que me dice ¿y si te preguntan algo que no sabes? ¿y si te dicen algo y se te olvida? ¿y si tartamudeas? ¿y si no eres claro con el mensaje? entonces yo tengo una respuesta para todos esos miedos yo digo bueno si me preguntan algo que no sé diría oye Natalie fíjate que de eso la verdad no tengo mucha información si se me olvida algo diré mira eso la verdad ahorita no lo recuerdo quién fue el que dijo esta frase lo que sí recuerdo es la frase que dijo si empiezo a tartamudear bueno hago una pausa tomo una respiración y digo a ver perdón hasta me enredé yo mismo lo que quiero decir y me autocorrijo entonces ¿qué pasa? cuando el miedo ve que yo tengo un plan A un plan B y un plan C ante cada cosa que me dice me dice ah bueno entonces adelante ya lo puedes hacer pero si el miedo ve que con cada cosa que me dice me dice y se te olvida y yo no no que no se me olvide y si no eres entretenido ay no por favor que es entretenido y si la gente se duerme y si la gente se ríe y entonces el miedo ve que yo no tengo ningún plan para eso el miedo me dice no sabes qué no estás listo entonces yo no voy a dejar que hables en público porque yo no quiero que te pasen todas esas cosas y no estás listo porque no tienes un plan no sabes qué vas a hacer y no tienes no tienes algo de que echar mano no tienes confianza en ti entonces el miedo como buena emoción de supervivencia se hace cargo del volante de aquel carro de rally porque ve que nosotros ya estamos en el asiento del piloto en posición fetal con los ojos cerrados nada más esperando estrellarnos y el miedo no va a dejar que nos estrellemos lo malo es que efectivamente no va a dejar que nos estrellemos pero tampoco va a dejar que arranquemos el auto no va a dejar que alcancemos las metas que queremos alcanzar y nos vamos y vamos a vivir en mucha frustración y nos vamos a culpar eso me pasa por miedoso eso me pasa por cobarde y vamos a volver a la vieja fórmula pero ya no debo tener miedo pero de aquí en adelante ahora sí voy a tomar un curso para agarrar valor y en lugar de decir a ver ¿qué es lo que quiere el miedo? cuidarme ok le voy a demostrar que yo me puedo cuidar con mi plan A mi plan B mi plan C y en un momento dado hacerle saber y el miedo dice ah bueno bueno como ya estás a cargo yo ya no tengo mucho que hacer por aquí me voy a quedar por si me necesitas pero ya no voy a tomar el control de tu vida esa es la nobleza del miedo por último el miedo al cambio hay gente que no nos cuesta trabajo los cambios hay gente que sí es aprendido es la confianza que te dan ante los cambios lo que aprendes en casa es lo mismo un poco como esto de hablar en público no es tanto el miedo al cambio sino el resultado catastrófico del cambio que ya estoy prediciendo y si no me gusta y si no me adapto y si me sale mal y si la inversión que tengo no me da el rendimiento y si mi negocio no funciona y si nadie llega y si no me compran y si no les gusta no es el cambio es esas imágenes catastrofistas para eso yo tengo una fórmula una fórmula que se llama el no sé pero cuando venga el miedo a decirnos porque hay cosas que no sabemos yo no sé si a la gente le va a gustar el producto que voy a vender yo no sé si va a tener éxito entonces el miedo nos va a decir en este miedo al cambio oye y si te independiza si no te va bien y uno le contesta bueno no sé si me va bien pero si no me va bien pues entonces hago un reajuste y un cambio de rumbo oye y si este producto a la gente no le gusta mira no sé si no le va a gustar pero si veo que verdaderamente no les gusta le hago modificaciones saco otro producto o hago otra cosa oye y si llegas tarde al avión y que te quedas dormido y llegas tarde mira no sé si me voy a quedar dormido o voy a llegar tarde pero para eso ya puse tres despertadores y además le pedí a una persona que me marque hasta que le conteste y si no que me venga a tocar la puerta porque yo de que me despierto me despierto pero aún cuando perdiera el avión bueno entonces lo que haría no sé si lo voy a perder pero lo que haría sería buscar el siguiente vuelo y tratar de reponer aquel tiempo perdido es decir este no sé pero no no sé pero algo voy a poder hacer y eso disminuye mitiga muchísimo el miedo a lo desconocido porque tenemos la tendencia natural a poner cosas para que no porque nos guste sufrir sino ponemos este tipo de cosas negativas el miedo nos las pone enfrente para que las veamos y para que hagamos planes para poder actuar por eso le decimos mira no sé qué va a pasar como me preguntaban a mí al principio Mario ¿cuándo va a acabar esta pandemia? y yo les decía mira no sé cuándo va a acabar pero qué tal que mientras acaba nos cuidamos tomamos precauciones nos ponemos las vacunas o hagamos lo necesario para evitar contagiarnos pero Mario y si nos contagiamos mira no sé si nos vamos a contagiar pero si nos contagiamos entonces visitaremos al médico seguiremos las instrucciones y tendremos los cuidados necesarios Mario pero si nos ponemos graves mira no sé si nos vamos a poner graves pero si sí iremos al hospital y harán lo que sea necesario para nosotros es decir siempre tener una respuesta no fantasiosa sino una respuesta verdaderamente viable como en esos ejemplos que estoy dando uff buenísimo Mario bueno ya que nos quitaste todos nuestros miedos vamos a a vivir más ligeros yo creo que tienes razón es una emoción bien trabajada que puede cambiar tu vida y que te puede dar la oportunidad de disfrutar la vida exacto y yo no quisiera que nos quitáramos todos los miedos porque algunos miedos son muy útiles por ejemplo el miedo a lastimar a una persona que quiero el miedo a comerme algo que me haga daño o el miedo a resbalarme en la regadera si no tengo algo de que decirme por eso en mi regadera tengo algo para agarrarme por si acaso por eso procuro pedir perdón a las personas que quiero si las lastimé para no romper la relación y por eso procuro comer cosas saludables para no enfermarme y no decir ay bueno pues creo que el guisado está medio podrido pero como está medio podrido y está medio bueno pues me lo voy a comer igual medio me enfermo no si algo veo que está medio podrido mejor digo creo que esto ya no es para mí y dejen que esté podrido que no sea saludable entonces creo que tenemos muchas cosas por hacer y poder escuchar al miedo para que él nos guíe y nos diga por aquí no por aquí sí como el buen copiloto que es pero saber que nosotros llevamos el volante y nosotros vamos decidiendo siempre en compañía del miedo como aliado y nunca en compañía del miedo como tirano excelente Mario Guerra mil gracias me encantó muchas gracias querida Nathalie gracias por la invitación y gracias a todo tu auditorio y gracias a todos